¿Cuáles son los niveles de destrucción del desempleo? Y, a su vez, también 120.000 contratos indefinidos, lo que eleva ya el número de contratos indefinidos por encima del 75% del total de los contratos existentes en España. Lo cual, para nosotros, insisto, son tres noticias que en sí mismas constituyen una espléndida noticia, que tiene que ver con los resultados de las reformas económicas emprendidas por el Gobierno… …donde no se hacen reformas, los resultados no son los mismos. Y también en España, desgraciadamente, hemos conocido datos, una vez más, que inciden en la existencia de no reformas por parte de algunos. Y eso tiene consecuencias también en algunos territorios, como está sucediendo, desgraciadamente, en Andalucía. Hoy hemos conocido que el paro, lejos de bajar en Andalucía, ha subido. Y esto no es un buen dato, pero esto tiene que ver con políticas. En este caso, en Andalucía, con la falta de políticas, con la falta de reformas, con el colapso de la Junta de Andalucía, que está más pendiente de aprovechar el oportunismo electoral que de otras cosas. Y, al final, esto lo pagan en forma de paro los ciudadanos. Me preocupa el hecho de que sigamos asistiendo, y se lo digo en este caso, como diputado por Almería y, por lo tanto, Andaluz, a que las noticias que conocemos de Andalucía siempre tienen que ver con lo mismo. No con éxito, sino con fracasos y con corrupción. Y esto es gravísimo. Y yo exijo en este momento que la señora Díaz salga de una vez por todas a dar explicaciones de todo esto que estamos conociendo. ¿Por qué los informes de la intervención están durante un año en los cajones? ¿Por qué no se han adoptado medidas para recuperar el dinero que se ha robado a mansalva en la Junta de Andalucía? ¿Y por qué, en vez de tener una clara reacción frente a estas cosas, por la señora Susana Díaz sigue a lo suyo? Las promesas electorales, cuando se hacen, se tienen que cumplir con el dinero propio, con el dinero de los socios europeos. A mí me parece que este fin de semana el señor Cipras hizo unas acusaciones graves contra el Gobierno español. Además, me parecen injustas, impropias de un socio al que hemos ayudado, al que los españoles han ayudado. Y yo lo que le pediría al Gobierno griego es que, bueno, entiendo cuál es su frustración. La entiendo perfectamente. Pero que arregle las cosas. Gracias. ¡Gracias!